Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina Natural. Hoy quiero presentarles estas opciones de recetas con maridaje de vinos para celebrar a papa. Si hacen clic en las fotos, desde una computadora van a ir a dar a la videoreceta de ese platillo. En las tablets y en los teléfonos celulares esas ligas no funcionan, así es de que busquen las ligas en la i. Primero que nada están estas papas frías con atún. En segundo lugar, un estofado de res. Y en tercer lugar, un cheesecake de higo sin hornear. Todos maridados con excelentes vinos. Se los recomiendo mucho. Gracias, hasta la próxima.